Hace cuatro años atrás, en noviembre del año 2020, cuando el general Ricardo Yañez asumió el mando de carabineros, Chile y la institución se encontraban en momentos muy complejos. Por aquellos días, carabineros estaban enfrentando múltiples desafíos. Había polémicas en el país respecto a las actuaciones policiales. Había discusión en base a conductas que habían puesto en duda la prioridad, discusiones que estaban en pleno desarrollo. Había un descenso en la valoración ciudadana y no había, lamentablemente a la época, una estrategia en ejecución para fortalecer a la institución en un momento en que la mayoría de los fenómenos criminales que hoy más nos preocupan estaban ya en curso y dando sus primeras señales. El incremento de la violencia criminal, la mayor presencia de armas, la penetración del crimen organizado. La situación actual en carabineros es distinta. Se ha remontado visiblemente en todos esos campos. Hoy es una institución que ha recuperado con creces la valoración ciudadana. Cuenta con sistemas más transparentes y más modernos para enfrentar la corrupción. ha mejorado sus actuaciones al punto de tener muy escasos reparos a sus procedimientos. Dispone de nuevos sistemas de coordinación con otros organismos en el campo de la seguridad y especialmente con la policía de investigaciones. Está desarrollando una amplia agenda de fortalecimiento que incluye mayor acceso a tecnologías, reforzamiento de su flota vehicular, actualización de sus equipos de protección y armamento, implementación de nuevos sistemas de planificación. Y justamente en estos días, con la presentación del presupuesto del año 2025, se ha confirmado el compromiso del Presidente de la República para ampliar sustancialmente las dotaciones de carabineros de Chile y para mejorar sus remuneraciones a través de nuevos incentivos profesionales que significarán un sueldo adicional al año. En este momento, de traspaso del mando a un nuevo Director General, es necesario valorar la conducción que está concluyendo. Gracias, General Yáñez, a nombre del Presidente de la República, Gabriel Boric, y de todo el país, al concluir su gestión, gracias a ella y al trabajo cotidiano de hombres y mujeres que componen la institución, gracias al respaldo de toda la sociedad también, a la prioridad definida desde el Gobierno y a los acuerdos alcanzados en el Parlamento, tenemos a carabineros de Chile fortalecido y con una renovada valoración ciudadana. El General Marcelo Araya asume el mando de carabineros de Chile en una nueva etapa que, pese a los avances del último periodo, sigue planteando desafíos urgentes. Los mayores recursos y facultades legales han permitido aumentar las capacidades de carabineros, pero es necesario avanzar más. Estamos llamados a darle respuestas policiales a la ciudadanía que sean mejores, mejores respuestas policiales. Tenemos que ocupar de manera más sistemática la información de inteligencia para reducir el radio de acción de los delincuentes, para hostigar sus movimientos, para entorpecer las economías criminales. Debemos llegar antes y con más fuerza cuando hay balaceras. Necesitamos sofisticar aún más la labor preventiva. Podemos y debemos restringir aún más el espacio de la impunidad y especialmente ser más proactivos en esos barrios críticos y anticiparnos con instrumentos modernos a las nuevas formas en que la criminalidad intenta horadar la probidad de las instituciones dedicadas a la seguridad. El nuevo general director tiene una tarea exigente por delante. Quiero expresarle, general Araya, que contará con todo el apoyo de nuestro gobierno para sacarla adelante, como lo contó también el general Yañez. Así lo quieren los chilenos y las chilenas. Esta alianza histórica entre carabineros y el pueblo de Chile es algo que debemos atesorar y nutrir, porque trabajando unidos con un norte claro es como seremos más fuertes, más efectivos contra la criminalidad y contra la violencia. Hemos dado pasos contundentes en estos años, pero las personas en Chile siguen teniendo miedo y esperan más. Y es con esa urgencia y excelencia que debemos trabajar. Este cambio de mando se hace en un contexto particular debido a la renuncia anticipada del general Yañez. Las tensiones que son propias de la política han generado suspicacias, cuestionamientos respecto a esa definición. Pero los hechos se están encargando de demostrar que las definiciones que se han tomado han puesto el interés del país en primer lugar. Interés expresado en garantizar la continuidad de la institución de carabineros y en preservar su dedicación sin distracciones de ningún tipo a la tarea que le compete, la seguridad de las personas. Esa seguridad que es esencial para poder conducir sus vidas y para ejercer su libertad. Esa seguridad que es habilitante para ejercer todos los demás derechos que cada uno de nosotros tenemos. Con ese norte debemos trabajar en esta nueva etapa. Todos los que estamos aquí acompañando esta ceremonia, todos los que tenemos responsabilidades públicas, con ese norte trabajan día a día los 57.000 hombres y mujeres que son parte de Carabineros de Chile. Y con ese norte se conducirá sin duda alguna el nuevo mandato de la institución encabezado desde hoy por el general Marcelo Araya. Muchas felicidades y mucha suerte general en esta misión. Cuente usted con el compromiso de nuestro gobierno y con el apoyo del pueblo de Chile para sacarla adelante. Muchas gracias. Gracias.